Me encuentro en la institución educativa San Isidro realizando el proyecto valorando los oficios ancestrales de la región los materiales con que se elabora este proyecto, con que se lleva a cabo este proyecto son fibras vegetales de acá de la región acá tengo una muestra de junco que es una fibra con que se lleva a cabo este proyecto también otra fibra muy interesante es la cepa de plátano que los jóvenes adquieren acá de la región, sacan acá de la región un primer momento en el proyecto fue acercando a las personas mayores que utilizaban estas fibras para realizar esterillas para enjalmar los burros y que en ese momento tenían una gran utilidad para traer al hogar, a las viviendas los alimentos, el agua, la leña para cocinar los estudiantes aprendieron a hacer esterillas como esta que tengo acá que es una esterilla pedagógica luego nos pusimos a mirar que otros usos se le podía dar a estas fibras empezamos a hacer tejidos como los que observamos acá en un primer momento con las fibras solas luego que otros usos, que otras cosas se podían hacer en el área de emprendimiento y empezamos a mezclar estas fibras vegetales las empezamos a tejer con hilos, con hilos de colores como estos que observamos acá para realizar manteles porta platos porta vasos los muchachos, los jóvenes realizan estos tejidos en grupos o individualmente este trabajo en grupo es de mucha importancia es de gran importancia para ellos porque se afianzan los valores se afianza el compañerismo la solidaridad la hermandad entre los estudiantes también este tejido son muy importantes porque se han convertido para se han convertido en el psicólogo de los estudiantes los estudiantes acá por la desintegración del núcleo familiar por los problemas económicos por los problemas violentos de la zona sufren muchos estrés muchos miedos que a veces no permiten que tengan un rendimiento académico entonces a través del tejido ellos se liberan todas esas angustias todos esos miedos y se consigue un equilibrio emocional para que así tengan un mejor rendimiento académico entonces de ahí la gran pertinencia de este proyecto de tejidos que se inició primero un principio fue valorar esos oficios ancestrales de las personas mayores que tejían las hamacas que tejían las esteras que tejían las esterillas para armar los animales proyecto valorando los oficios ancestrales de la enseñanza de San Isidro de la enseñanza de San Isidro de la enseñanza de San Isidro